A ver, estilo bachata Va bachata güey Va bachata, va Vamos a cantar él, dale Ay, qué lindo Vamos a cantar, vamos a cantar Vamos a cantar Oh, qué lindo Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A las mujeres bonitas Te las cantamos a ti Despierta, y yo despierta Miraje que amaneció Ya los pájaros cantan La luna ya se le dio Ya los pájaros cantan La luna ya se le dio Un aplauso para Inmenda En su día, en su cumpleaños Para que vean todo el amor que siente Por los salvadoreños No importa Por los cumpleaños Ella está aquí con nosotros Celebrando y ayudando Los abrazados con San Martín ¿Verdad? A decirle del enro tropicalísimo Esto continúa A las 20 años Viviste lo mismo Y disfrutó Las mañanitas Que cantaba Todos El rey David A las mujeres bonitas Te las cantamos a ti Despierta, y yo despierta Despierta, y yo despierta Y aquel ya amaneció Y a los pájaros cantan La luna ya se le dio Y a los pájaros cantan La luna ya se le dio Un aplauso para Inmenda Pero con fuerza Eso, gracias, gracias Muchas gracias Y eso sigue, ¿verdad? Claro que sigue Un momentito Ok, gracias Déjenme decirles que Me conozco a este hombre Desde que comencé mi carrera Como periodista En el 2000 1992 Bueno, le agradezco muchísimo Y dice que tiene que continuar Yo le agradezco muchísimo Y vamos a A ver, continuo Ey, Adrián Y a mí, ¿por qué no me encanta La mañanita así? Más es como activista Y estoy cumpliendo año No fregué ¿Cuándo cumples año? A ver Es un secreto No, noviembre 14 de noviembre Ay, noviembre Entonces, ¿sagitario? Scorpión con todo Scorpión A ver, ¿quiénes son Scorpión acá? Somos pocos los Scorpiones Ahí está El Brava El Brava, pero es buena onda Bueno No nos damos por vencidos Así que, Imelda Feliz cumpleaños Y felicidades también La página se llama DesdeAquíTV.com Usted puede ver ahí Todo lo que pasa En la comunidad salvavarilla Centroamericana Así que, si a un salvavarilla Le pasó algo Ustedes ahí se dan cuenta De eso DesdeAquíTV.com Mil gracias Mil gracias Mil gracias Coqui Por ahí a todo Este equipo De veras De los payuncos Y de Salvatel Estamos acá Celebrando precisamente Con Salvatel Y los de Los de Fe de Paz El día de la cruz Y yo le dije En otras ocasiones He ido a otros lugares Y siempre tenía Esa sensación De que los salvadoreños Somos los que tenemos Verdaderamente Que traer Esta tradición A nuestra comunidad Y tú a través De tu programa Salvatel Y también Este Los de la directiva De Fe de Paz Han organizado Para hacer esto Y yo espero Que todos ustedes En realidad Lo disfruten Igual que yo Lo estoy disfrutando Con todos ustedes Bueno y ahorita Voy con mi fruta Me gustan los aguacates ¿Sabes? Ahí está Fíjate que ya no hay Coyoles Pero si vos caes Puedes encontrar Cuídate Gracias Gracias a todos Bueno